Muy buenas a todos amigos y amigas y uno de los hunters, Call of the Wild, estamos en Rebontuli Coast Otra vez, vamos a continuar con la búsqueda de, bueno, búsqueda de nada, búsqueda de todo, ¿vale? La ruta de hoy va a ser la siguiente, vamos a coger este bote para llegar hasta aquí Luego, aquí terminamos el vídeo anterior me parece, aquí en Rebontuli Coast Seguiré por aquí la rutica, no sé si, bueno aquí hay otro acceso también de bote Pero yo creo que haremos así, lo mismo lo cojo para tenerlo guardado y quiero llegar hasta aquí, ¿vale? De aquí, cuando se explore todo esto, cogeremos algún puesto y luego aquí, ¿vale? Y creo que con estos dos, ah no, mira, me falta aquí uno, me falta aquí uno chicos Bueno, aquí falta otro tú Bueno, de momento me centraré en lo que he hecho al principio, estos dos Y luego vemos lo que hacemos, ¿vale chicos? Así que nada chicos, let's go Bueno, hemos llegado al segundo bote Resumen del camino, uruguayo, hembra, alce, hembra, conejo, macho, perdón, liebre, macho O sea, nada, ¿vale? Mira, otra hembra, ¿vale? Para la colección de hembras avistadas Bueno, ya sabéis que yo no estoy siguiendo nada en concreto Vamos con la exploración de mapa Y ahora mismo ese ha sido el primer animal que cazo, ¿vale? En este vídeo, en el día de hoy Si que nada A ver que los ciervos, como son tan sencillitos con el M1 Bueno, el M1, el Eckers El, ¿cómo se llama? El 303 Rifles de clase de 4 a 8, ¿vale? Para estos animales, pues, vienen muy bien Mira, chavo, volar ese ya Me huelen, los gallos, mira, me parece que te huelen, ¿eh? Mira, creo que está echando a volar aquí Eh, tres hembras hemos visto, ¿verdad? Tardan mucho en volver a aterrizar estos Pues lo mismo los vemos, bajar por ahí Eh, mira, sí, se ha visto ahí bajar uno Buah, ese es que, tío Mira, un rango 4 De 2 kilos, me parece poco, ¿no? Mira, y este, buf, qué bueno le doy, ¿eh? Muy, muy difícil, muy complicado ¡Toma! Le hemos dado de lleno, tío ¡Loco! A por él Escúchame, estaba acojonudamente lejos, ¿eh? Vamos a ver ahora en la estadística A qué distancia estaba Que parece que no, pero la distancia engaña, ¿eh? Dios, se ha acercado el diamante este Estaba a 341 metros, tío Y le hemos dado como si nada Y luego los gansos que están A 150, 200 No tengo cojones a darles, tío Pero este que estaba a más de 340 metros Le he dado Jejeje A esto, tío Madre mía Pues nada Está guapo el disparo este, ¿eh? Ha estado muy, muy tocho, tío Un oro, pues bímero, tío, la verdad Que se escuchan, pero... ¡Uy, mira! Aquí había ciervos también La madre que me he traído ¡Mira, otro que hay ahí! ¿La verdad alguno? Jeje Me estoy volviendo loco Era lo que quería volcarse a este sonidito Le he dado ¡Yes! Espérate, que eso era una perdida, me parece Nene, es para una perdida en el suelo Vale, aquí hay una ¡Mira! Me he cargado dos De un tiro, ¿puede ser, aquí? Crebo el común ¡Ay! No me deja recoger este, gente A ver Vale Hembra, oro Oro, hembra, ¿eh? Joder Muy bueno Eh... Tengo que ir poquito a poco Porque he tirado unos cuantos, ¿eh? Lo que no me imaginaba Es que era de un disparo Y fuese a tirar a dos Hmm... Ha coincidido, creo El gallo que he disparado con... Con otro, no sé Crebo el común hembra Vale, 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 vale Dame un poquito de tiempo Que son animales pequeños Y la verdad que es un poco caótico Porque he disparado... Al azar, ¿eh? Sin pensar mucho Pum, pum, pum Todo lo que se movía Vale, chicos Acabo de ver El fragmento que he grabado ahora Y hemos recogido a todos Me he fijado bien En los sitios donde iban cayendo ¿Vale? Y... Hemos recogido a todos ¿Vale? Se ha quedado la casualidad de que Uno ha caído al lado del otro Entonces parecía que había tirado Otro un tiro Pero no, no, no Han sido tiros independientes ¿Vale? Y luego he fallado algunos ¿Vale? No me deja ningún animal de momento Sin recoger Bueno, aunque ese ciervo ya se ha ido ¿No? Mira, sí, se está yendo ya Va Pero el grebol no lo sé Entonces me voy a esperar un poquito Tocando reclamos Y... Y reanudamos la ruta ¿Vale? Ya estamos más cerca Estamos a 800 metros De momento no sé nada Del grebol Ahí tenemos un alce que me ha visto O me ha olido Yo creo que me ha olido Ya, está grandote, eh Está grandote el colega Vamos a ver Oh No te muevas tanto, tío Mucho árbol en medio Vale, está calmado ya Estás un poco más cerca Vale, ahí No te muevas mucho Ahí está Perdiz Vale Nada Si había Si había grebol cerca Ya no ¿Vale? Después le disparo Mira, 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 mira Lo se ha asustado, tío Porque he venido corriendo Dios Ah, en puntuación es peor Chaval, pero ¿cuánto rango Cualto hay aquí? He escuchado aleteo Y esto es por hembras y un macho malo Mira Grebol común Llamada de advertencia Ay Ay, iba a tocar el reclamo Pero ya no hace falta Toma, puto ¿Dónde vas tú, picha? ¿Dónde vas tú, picha? Diamante Diamante de grebol común Aleatorio Vamos Hostia Por poco Rango 3 Let's go Toma, chaval Gracias por venir a mí, tío Porque no te estaba viendo Venga, vamos Toma, cabrón Pues nada Perfecto, gente Muy bonito, ¿eh? Perfecto Pensaba que Le había dado Le he dado al árbol Chaval, he disparado Sin ver lo que era Es que yo, todo lo que vuela Le pido el escopetazo, gente Aquí no hay distinción ninguna Bueno Horazo de alce Y a seguir la marcha, tío Diamantazo De grebol Vamos, tío Diamante por vídeo ya Vale, he cogido ya el gustico Tío, al mapa Y ya Van saliendo diamantes Poco a poco Vale, la verdad que he probado Casi todo el mapa Bueno, pues ya estamos subiendo El puesto Aquí no hay gansos, tío Aquí no hay gansos Siempre que subo a una mierda de estas Aparece algún ave, tío Pero esta vez no No me he fijado No me he fijado si aquí estaba todavía A ver Como este tipo de punto de observación Es Mira, si aquí hay puestos Pues vamos a este puesto, ¿vale? Son copia y pega Míralo Ha hecho en todos, tío En todos está esto Bugeaba ahí volando Bueno Ya hemos llegado, gente Yo, todos los puestos son diferentes, tío Siempre lo digo Cada vez que Cada vez que reclamo uno Mira Esto tiene aquí un merendero Hasta una estufa Tiene dos estufas Eh, mira Oh Lo atravieso Esa quería Cuando lo tocase Pero no Bueno A ver este puesto Como es por dentro Luco Una puerta que sale para adentro Bueno, es mal A ver Muy bien, muy bien, muy bien Bueno Estamos en el segundo punto de observación Como siempre estoy ahí Y he descansado poquito Vale He atrasado el reloj poquito Para que no se note mucho el cambio de hora Para este vídeo Pero es que se ha nublado Y estaba lloviendo De camino ha llovido bastante Entonces Bueno Eh Hostia Mira, de aquí me he venido para acá Y yo este puesto no lo he visto, tío ¿Lo puedes creer? He venido por aquí Literalmente A ver, no He rodeado un poco así Esto no lo he visto No me imaginaba que había un puesto Bueno, voy a coger este puesto Y No sé si hacer viaje rápido, tío No, voy a ir rápido, no Seguro la ruta al sur A ver qué mierda me encuentro por aquí Me piensa que aquí Aparte de que hay otra ruta de bote Tiene que haber otro puesto por aquí Me he puesto a grabar esto Porque digo Ojo, eh Que está lloviendo Y El agua no apaga la hoguera Porque, bueno Deja de llover de todas formas Así que Yo creo que el agua No ha interactuado con el fuego No lo apagará Espérate Porque a esto Se le puede escatar en el suelo Y como hay alguno aquí posado Me lo cargo ¿Se escuchan aquí los ruiditos, tío? Me hacen retroceder, ¿sabes? Bueno, no era lo que yo perseguía Pero Pero me sirves, la verdad Oh, qué pena Oh, qué pena Me voy a jugar Sino de disparo Un poco random Pero bueno Hasta luego Cuatro o cinco kilos Toda punta ha caído para allá Pero como es tan chiquitica Esa cae el viran Por si acaso La busco con el Con la Mira Si está aquí quieta Ah, le ha asustado antes Vale Pues nada Sencillita No No ha huido tan lejos La copo de común Nice Me queda el kilómetro 33 Para llegar al Al último punto de salvación Que quiero hacer Y nada A ver Tiene que ser una liebre De cinco o seis kilos, tío Extra de cuatro o cinco Pero bueno Bueno, aquí tenemos puesto Y otro bote Bueno Vamos a adquirir las dos cosas Y Y seguimos Aún me quedan 900 metros para llegar De aquí a 900 metros Me puedo encontrar Lo que sea A ver Allí termina Vale Vale, genial Perfecto Y esta casita Nada, sí Tienen diferencias Pero ya Se nota que son copia y pega Mira Aquí no puedo entrar Yo a dar saltos, tío De todas formas no funciona Buah, chaval Qué bien me va a venir esto, tío Porque estaba siguiendo En línea recta Al puesto Pero no me había dado cuenta Que aquí hay agua Entonces De aquí me va a llevar aquí Y de aquí a aquí O sea, llego enseguida Así que Perfecto Me ahorro Me ahorro bastante tiempo Hostia Ganso Ninguno que valga la pena, tío El ganso es que aún no he cazado muchos, eh No he cazado casi ninguno Hay que empezar a farmear ganso Es como loco A ver si sale el diamante, ¿sabes? Estuvo aquí y hay otra cosa Ah, mira Hola, gracioso Ya, ni de coña A ver si le moda bien Hostia Uli, mítico A ver Espero que baja No sé si es corriendo Para esa dirección Qué drolazo Agia a la izquierda, ¿verdad? Sé No lo he visto Pero sé Vale, a ver ¿Dónde está aquí El pajarillo que hemos cazado? Ahí está, muy bien Digo pajarillo No sé lo que es Ah, el lagopo Es verdad que hacía ruido ese Ewewewe Ese Que parece un Un mini peca, tío Del claro ya Bueno Eh A ver por arriba A ver por arriba La puta sombra me engaña, tío Bueno, chicos Aprovecho que estoy subiendo ya Por la torre de observación Para despedir el vídeo Se ha quedado vídeo Bueno, a ver Bastante potente, ¿no? Hemos sacado un diamante Y cuando hay diamante Ya el vídeo Está potente Entonces Pues eso Vamos a ver si de aquí Vemos alguna cosita Antes de irnos Vaya pedazo de lago, tío También pensado A lo mejor Para poner puestos Escondites Para cazar patos, ¿sabes? ¿O no? Bueno, antes ha pasado Han pasado porones culados Y ya nadie real Entonces por aquí Pues es interesante Prepararse un par de puertos De esos Pero bueno Yo creo que en la zona de patos Yo creo que acaban pasando todos Todas las especies ¿Sabes? Pero es que el mejor sitio, tío Sin duda alguna Es este La isla de no casar ¿Vale? Mira estos, tú Toma A los dos Con las dos malas que me quedaban Venga, vamos a recoger Y ahora sí que terminamos Mira, mira, mira Que han estado a punto De caerse en la hoguera ¿Te imaginas? Hubiera sido Muy, muy aleatorio Chaval Hubiera pasado eso Muy aleatorio Cazar desde arriba Y que cayese En la maldita hoguera Hubiera estado guapísima En verdad Así es, chicos Nos vamos por aquí Al lado de la hoguera Para no pasar frío Espero que te haya gustado Un buen like Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!